Y seguimos avanzando pues con más corridos aquí esta bonita noche en Culiacán, Sinaloa Están solicitando el corrido del quinto con mucho gusto, les complacemos Corridos 2016 y suena más o menos hoy, dice Es un hombre reservado, no hace tanto ruido Aunque le gusta la fiesta y paranda al amigo Aunque sepas que eres grande, eres bueno, eres sencillo Alto, barbón y comporte, me dicen el quinto No me gusta usar las armas, soy gallo de cría Con el compadre que tengo falta no me haría Él responde por mi cuero y cuida mi vida Si se ocupa dar la mía, con gusto lo haría De Culiacán a la perla es a donde me muevo Como cumplice en Parralda está mi compa Neto Sé que mi compa Macario es amigo sincero Por la gente que yo estimo en la raya me muero Un compañero te sigue en las buenas y malas Desde plebe a su compadre su huellas pisaba Ha demostrado estar firme en cada la espalda Por eso Alfredito Beltrán lo aprecia y respalda Me gusta apostar dinero tentando a la suerte El hombre debe ser hombre si gano si pierde Lo que tengo lo disfruto y lo gasto en mujeres Lo que haces ya no lo harás si llega la muerte Cuando el terreno es parejo pa' que tanto brinco No hace falta hacer hablar de tanto brinco Yo soy un fiel compañero, eso lo sabe el Tito Soy nacido en Sinaloa, me dicen el Quinto